Nosotros somos centros poblados, simplemente tenemos un dinero que nos asigna a la municipalidad para gestiones y pequeños apoyos. Y nosotros podemos hacer un informe ante la municipalidad o a la población, no una rendición de cuentas porque no somos una unidad ejecutora. Está la directiva bien claro, pero eso no quiere decir que nos quedemos callados, no informemos de lo que estamos haciendo. Yo simplemente en las comunidades donde yo pertenezco a nivel centro poblado de Chabamba, lo que vale más son los hechos que informar en papeles. Pero eso es bueno, nosotros hacemos, cada vez que nos embolsan el presupuesto, hacemos el informe. Mi condición unía, yo me aboco de repente a tener que apoyar en lo que es con combustible, materiales como es cemento, hace poco que apoyaba a la comunidad del centro poblado de Chabamba, su comedor con el techo metálico que aborda los 9 mil soles. Entonces creo que por ahí los informes que hacemos son justificables y con pruebas. Entonces, en verdad, simplemente lo que esperamos, yo como alcalde del centro poblado, tengo que hacerme un autoanálisis, que es lo que estoy haciendo, para de esa manera criticar a un alcalde de un distrito, una provincia o un gobernador regional. Mire, luego ahorita con esto se ha puesto un acuerdo que debe la provincia o distrito entre los dos, tienen que asignarle una UDT a los centros poblados. Pero ahorita, como usted sabe que eso, la ley se dio sin presupuesto y no podíamos recortarle el presupuesto como distrito de la provincia de Chota, porque tenía programadas sus obras. Entonces, ha tenido que comprometerse a tener que pagar el 70% de la UDT este año y el próximo año ya la UDT completa. Conocemos que si nosotros aceptamos eso, pues todo el presupuesto con cerca de 3 millones y medio serían los centros poblados y a veces, en verdad, no refleja el trabajo. Simplemente venimos en comisiones, viáticos. En mi caso mío, nosotros estamos pagando una secretaria que atienda en el registro civil. A veces pagamos también, es un centro poblado urbanizado, de limpieza, y yo creo que los 2.400 que eran la UDT simplemente alcanzaba para eso y ya no alcanzaba para otras cosas. Pero bueno, nosotros abocamos a tener que hacer la gestión con la empresa privada y de otra manera seguir adelante, ¿no? Y esperamos pedirle la comprensión a la población. Y mire, Diego, que si nosotros, con el pequeño presupuesto que tenemos, nos dieran como unidad ejecutora, tenemos la capacidad de tener que llegar a los ministerios donde corresponde arrancar el presupuesto. Sí tenemos la capacidad. La que nosotros dependemos, de estos proyectos, dependemos tanto del gobierno provincial, del gobierno distrital, regional, para que de esa manera tengan que ser viables los expedientes o perfiles que hagan. Eso es lo que dificulta. Y a nivel del distrito de Provincia de Chotapá, hay varios centros poblados, varias comunidades, y a veces los expedientes no se agilizan, o a veces no hay presupuesto para que esas personas pueden competir los expedientes para algún proyecto. Y en verdad, que con esta nueva ley que están, tal vez se aprobara a través del Congreso, que nos dieran como unidad ejecutora, ahí se ve la capacidad de los alcaldes de centros poblados. En mi calidad, yo tengo todas las cualidades, la capacidad de tener que arrancar cualquier presupuesto de los ministerios, pero que nos den como una unidad ejecutora a los centros poblados.